¡Suscríbete al canal! El Gran Premio de México para estar a 20 del piloto tapatío de Red Bull. Hamilton aprovechó que Sergio Pérez abandonó la carrera en el autódromo Hermano Rodríguez, luego de que su monoplaza saltó por el aire a causa del golpe al auto Ferrari de Charles Leclerc. Cuando la competencia llegó a su fin el británico observó la reiteración del accidente de Checo Pérez, lanzando un irónico comentario a lo que él vivió en el Gran Premio de Qatar, donde quedó fuera al chocar con su coequipero, George Russell, en la primera curva. ¡Oh! ¿Está fuera? ¡Oh! ¿A dónde está yendo? Y su unión catarja jaja. Es difícil de observar a veces, dijo entre risas el piloto de la escudería Mercedes que suma 220 unidades en la tercera plaza del campeonato de pilotos. Sergio Checo Pérez acumula 240 puntos y tiene tres carreras por delante para obtener mejores resultados que Lewis Hamilton si anhela conservar el segundo sitio que lo consagraría como subcampeón de la temporada 2023 de la Fórmula 1. Este fin de semana correrá en el Gran Premio de Brasil.